Muy buenas, bienvenidos a mi canal Espero que estén todos muy bien Antes de comenzar este video quiero decirles que ahora mismo tenemos una rifa en el canal Así que ve corriendo a participar, es super super fácil Y todos los datos a todo eso está en el video de la rifa Que es el video anterior donde les estoy dando la reseña de The Vault Collection de Jaclyn Hill con Morphe Es una selección de 4 paletas que se pueden estar ganando Así que no se lo pierdan, vayan corriendo a participar El video de hoy, porque ustedes lo pidieron Porque ustedes lo pidieron Les voy a estar compartiendo todo el chisme de las paletas de sombra que tengo Así que si esto es algo que te interesa, quédate a ver Que ya comenzamos Pero antes, vamos con el disclaimer Como siempre, este video no lo hago para ofender ni para echarle en cara nada a nadie Simplemente les estoy compartiendo mis cosas que con mucho esfuerzo, mucho trabajo, mucho sudor me he comprado Simplemente porque me lo preguntan muchísimo Giselle, que paletas me puedo comprar Entonces para todas esas bellas que andan buscando Pues una paleta, una paleta O dos paletas que quisieran tener Porque no necesitan tantas Ustedes saben señores A nosotros nos gusta mucho chismear A mi me encanta chismear todo lo que las otras youtubers tienen Y ver que se compran Y por qué Y todo este tipo de cosas Así que ya, vamos a comenzar A ver si este video no se nos hace tan largo La primera paleta que tengo por aquí es Le tengo muchísimo, muchísimo cariño La uso cuando, cuando necesito algo así específico, específico de esta paleta Y es esta de aquí Nude Eyeshadow Palette de The Balm Esta fue la primera paleta que yo compré Cuando llegué aquí a Canadá O sea, cuando comencé a hacer mi canal Y de esta forma es como se ve Esta paleta es muy hermosa Si eres una persona que le gusta todo esto de los tonos neutrales Que te gusta mucho esto de los Smokey Eyes Es una paleta perfecta para eso Los colores pigmentan hermosos Yo no recuerdo el precio En aquel momento la compré rebajada Pero por aquí abajo yo les voy a estar poniendo Todos los precios de cada paleta que les enseñe Conforme les vayan pasando las paletas Les voy a estar poniendo aquí como video sugerido La reseña si la tenemos Otra paleta que tengo por acá Es la Too Faced Sweet Peach Palette Es muy, muy, muy hermosa Si sienten algún río por allá atrás Es Tito Tito, say hi Hola Ok Es una paleta muy bonita Sin mencionar que tiene un olor a durazno riquísimo Más bien si eres fanática de los colores así como más peachy Más naranjitas Tiene también colores muy buenos de transición Por acá tiene como un verdecito Tiene morados como les estaba diciendo Vamos a seguir con otra paleta de Too Faced Y es esta de aquí Y por supuesto el que lleva tiempo siguiéndome desde que yo subí esta reseña Desde que yo compré esta paleta Amor Eterno Esta es la Chocolate Gold Palette Así es como se ve Es una paleta que no puede ser más hermosa Es una paleta que si te tengo que decir Que si no te gustan los colores shimmer O los colores con brillito Con glitter Esta paleta no te va a gustar Porque la mayoría de sus colores son glitter A no ser por cuatro colores Que son el color vainilla Los dos colores de transición Y el negro Súper pigmentado Se difumina hermoso Si eres una persona que te gustan los looks dramáticos Ay Dios Esta paleta es un cielo La recomiendo muchísimo Seguimos con paletas Seguimos con paletas Todo lo que agarro es de Too Faced Y por aquí tengo una de sus Chocolate Bars Esta paleta no la compré Esta paleta me la regalaron cuando trabajaba en Sephora Y cuando me la dieron Se me rompió O sea el espejo va Esta es muy bonita también Looks muy naturales Y de looks de muy así como bronzies Diría yo También puedes hacer smokey eyes Porque no tienes negro Pero tienes un café que es bien 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 oscuro Es casi negro Me encantan los colores de transición que traen Todos son muy hermosos Se difuminan súper bonito Y son muy favorecedores Y son muy favorecedores Porque siempre tienen más de un tono de transición Y eso es algo muy bueno a la hora de comprar una paleta de Sofres Esta de aquí De la marca Kat Von D Shade and Lights Esta paleta no la compré Esta paleta me la regalaron Me la dieron cuando estaba en Sephora Y se ve de esta manera Yo diría que esta paleta es un must En el maquillaje Todos son súper neutrales Yo digo que esta es la mamá de los colores de transición Porque aquí tiene colores de transición Para todo tipo y color de piel Tienes un color de base Que es hermoso Que es el color que se llama Lutwin Cualquier look básico Cualquier look que te saque de apuros Lo que sea Te lo puedes hacer con esta paleta Siempre teniendo en cuenta que es mate Pero es un must Yo diría que para cualquier persona que haga maquillaje Y es esta de aquí Esta es la Too Faced Glitter Bomb Así es como se llama Y es una paleta que se ve de esta manera Aquí a esta paleta la estuvimos haciendo reseña en el canal Hace muchísimo tiempo No es para todo el mundo Esta paleta es para personas, no sé Que actúen Que hagan Es perfecta Si eres ese tipo de personas que actúan en teatro Si eres bailarina Para patinaje artístico Y es hermosa para ese tipo de uso De trabajo Porque es muy colorida Llama mucho la atención Los colores brillan muchísimo Y sí Es bien bonita Bien hermosa Pero yo la uso muy poco Este tipo de paleta Si es para alguien que esté buscando algo en específico Seguimos con una de mis paletas favoritas Y es esta de aquí De la marca Urban Decay La paleta Naked Heat Esta paleta es muy bella O sea, demasiado bella Si eres una persona como yo Que te gustan esos colores así Súper calientes Como dije en algún video Súper cálidos Más colores tierra Que son colores que yo disfruto mucho Porque van muy bien con cualquier tipo de outfit Sobre todo Son muy populares en el verano También por qué no en el otoño Porque pues tienes colores mucho más oscuros Con los que también puedes jugar Se aplican muy bien Muy fácil Pero esta paleta Si ya yo la vengo recomendando Para personas que le guste Este tipo de tonos en particular Vamos también con una de mis paletas favoritas De todos los tiempos Y es la Modern Renaissance De Anastasia Beverly Hills Miren esos tonos Ya yo aquí ya no tengo color Aquí casi nada O sea, ya tengo casi como que dos o tres colores Que están vacíos Si es polvosa Es muy polvosa Pero las sombras son muy lindas Se aplican Se difuminan como mantequilla Es una paleta súper fácil de usar Siempre la recomiendo Cada vez que me preguntan Qué paleta de sombra recomendaría Y siempre digo Modern Renaissance Como la primera Ya después pues menciono algunas de Too Faced Voy a seguir con esta paleta de aquí Esta paleta es la Urban Decay Naked Ultimate Basics Esta paleta Creo que en algún momento les hice un look con esta paleta aquí en el canal Si lo encuentro se los voy a dejar sugerido por acá arriba No sé Hay algo en ella que no me llama mucho la atención Y por eso es que no la uso muy frecuente Y la tengo allí Pero si te gustan todas las tonalidades que sean absolutamente mate Sin ningún tipo de brillito ni nada Pues también es una opción que podrías tener Seguimos con esta de aquí Que es de la marca Make Up For Ever Esta es Bueno no sé cuál es Hmm Bueno Vamos a ver Porque esta al parecer tiene solamente un nombre Esta es la número 9 Y se ve de esta manera Esta paleta es bella Me la regaló mi amiga Sora Es una paleta que por alguna razón Ella no No quería Y pues me la regaló Y yo súper contenta Me gusta muchísimo Tiene estos colores así súper bronzy Son todos en tonalidades satinadas Y por eso es que me encanta Porque a mí me gustan mucho las tonalidades así satinadas Aquí tenemos esta exageración de paleta Porque es inmensa y súper pesada Esta es una de las Sephora Pro Palettes Y esta es la editorial Esta paleta es bella Aquí tienes colores de absolutamente todos tipos Aquí hay tonalidades shimmer Hay tonalidades un poco más con glitter Y hay tonalidades más satinadas Hay mate Hay de todo Es una paleta que no recomendaría para todo el mundo No en el sentido de que sea fácil o difícil de usar Sino por las tonalidades Pero Aquí no tienes color de transición Entonces esta es una paleta que la podríamos llamar complemento Porque no siempre la vas a utilizar Pero en algún que otro momento Sí te vas a ir a ella Porque pues tienes todos estos tonos de aquí Que son muy bellos Se me preocupen que ya nos queda poquitico Y aquí está esta hermosura de aquí Que es la Urban Decay Born to Run Palette Que aquí en el canal le hicimos reseña Y es esta cosa tan hermosa Se difumina hermoso las sombras Se aplican muy lindo Los looks que se pueden hacer con esta paleta son muy bellos Tienes diferentes tonos de transición Tienes también los mismos colores más naranjas Y como amoratados Tienes verdes Tienes azules Tienes café Tienes un color aquí que es más sobre lo negro Con esto tú puedes hacer todo Huda Beauty Y es esta de aquí La Desert Dusk Palette Así es como se ve También le hicimos reseña creo Aquí en el canal a esta paleta Y de nuevo Si eres una persona que te gustan los colores como más rojizos Más cálidos Esta paleta si la vas a disfrutar Si no Pues no la vas a disfrutar Y aquí tengo otra Que es una paleta Aquí le hicimos reseña Y la estuve haciendo Y también le hicimos rifa La Huda Beauty Rose Gold Palette Remastered Hermosa Y además una calidad Una calidad en las sombras Que no es de este mundo Las tonalidades mates Se difuminan Ya les digo Como siempre les digo Como mantequilla Casi que se difuminan Solas Y casi siempre que me voy a maquillar Me voy por alguna razón A esta paleta Algún color O simplemente me hago Un look completo Con la paleta Aquí te puedes hacer Lo que tú quieras Lo que tú quieras Te puedes hacer con esta paleta Es muy bella Y sí Sí, sí la recomiendo Y casi, casi Ya la última La última Para terminar este video Es esta hermosura De aquí Esta es De Jacqueline Hill Palette Y es la primera paleta Que sacó En colaboración Jacqueline Hill Con Morphe Miren eso Colores de base Colores de transición Verdes Azules Hay más rojizos Aquí yo creo Que lo único Que le faltó A ella Fue un rosa Así como Un rosa Future O algo así La calidad De estas sombras Es Es una cosa Que no es De este mundo Para el precio Que tiene Y ya para terminar Las últimas Adquisiciones Son estas Cuatro paletas De Igual Jacqueline Hill Con Morphe Este es The Vault Collection Aquí están Estas paletas Los tonos Son hermosos En mi experiencia Las sombras Tienen Muy muy buena calidad No son Parchosas Para nada Aunque si he escuchado Que Hay otras personas Que no tuvieron La misma experiencia Esta fue La última Adquisición Que Que hice Y estoy Muy contenta De haberla hecho Porque me gustó Muchísimo Cómo trabajan Las sombras Cómo pigmentan Y bueno Aquí les voy a estar Dejando también La reseña Para que ustedes Lo vean Y participan En la rifa Que va a estar Abierta Hasta el próximo lunes Y Hasta aquí El video De hoy Como siempre Espero que les haya gustado Que les haya servido Y sobre todo Que hayan aprendido Algo nuevo ¿Cuál de estas paletas Le gustó más? Si ya ustedes Tienen algunas De estas paletas Y si algunas Que pasaron No No les gustan ¿Por qué? Vamos a armar Todo ese chisme Allá abajo Que ustedes saben Que eso a mí Me encanta Y a mí me encanta Responderles Y conversar Y estar en el chisme Y el ran A que me sigas Por mis redes sociales Que son Facebook E Instagram Por Instagram Es donde más activa estoy Siempre les estoy compartiendo Cositas por allá Que preguntan Bueno ustedes saben Todo lo que se forma Por allá Por Instagram Así que vayan corriendo A seguirme por allá Y si ya llegaste hasta aquí Suscríbete al canal Es súper fácil Lo único que tienes que hacer Es ir ahí abajito A ese botoncito rojo Que dice Suscribirse Y luego bajas la campanita Para que YouTube Te avise De cada video Que tú vas Ya una vez que hagas Todo esto Vas a formar parte De esta familia Súper linda Donde vamos La moda El maquillaje Y todas las cosas bellas Del mundo Les mando un beso Enorme Y nos vemos A la próxima Bye Chau